Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos en línea hoy, miércoles 8 de diciembre, con un año que se nos ha ido volando definitivamente, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Manuel Verde, y el día de hoy pues los acompaño en esta tarde tan solida y tan bonita, para contarles hoy de herramientas gratuitas que pueden salvarnos de un montón de carajadas, de, ¿cómo se llama?, de carreras innecesarias, bueno, ahí ustedes saben a lo que me refiero, y es que uno como emprendedor y como no muy ducho en la materia, pues muchas veces tiene que sacar la casta y tratar de entender un poco, bueno, ¿dónde puedo hacer tal cosa?, ¿dónde puedo hacer tal otra? No tengo presupuesto este mes para un video, pero me urge hacer algo para mis redes sociales, de eso vamos a hablar el día de hoy. Justamente porque lo he pasado y porque nos ha pasado a muchos de nosotros es que quiero que puedan tener a la mano algunas herramientas útiles y ya sea gratuitas, con un costo mínimo, como el que vamos a ver ahorita, para poder justamente sacar el trabajo que tenemos. Una de ellas, muchos de nosotros ya la conocemos, la conocemos, o la conocen también los diseñadores, porque no la quieren mucho, no, no es cierto, no es que no la quieran, es que cuando uno asume que él puede sustituir el trabajo de un diseñador, gracias a Canva, es cuando estamos mal, pero realmente Canva no es para sustituir el trabajo de un diseñador, un diseñador jamás podrá ser sustituido porque hay un elemento, hay un mano muy importante de creatividad que para muchos clientes y para muchos proyectos, pues no se puede sustituir, sin embargo, Canva sí ofrece una serie de herramientas y de recursos que realmente nos pueden ayudar montones en este recorre de nosotros. Y para eso voy a compartirles mi pantalla, como ven hoy estamos usando un programa nuevo que es un poco más sencillo de usar, se llama StreamYard, yo lo usaba antes otro, estos no son gratuitos, estos son de paga, pero bueno, estamos mejorando yo creo. Ok, importantísimo con Canva, Canva sí, es una herramienta gratuita, pero ojo acá, también tiene su opción de paga, justamente diseñadores o personas que se dedican meramente a estos temas, pues tienen recursos acá que pueden pagar para hacer de los diseños algo menos, o algo más originales. Cuando optamos por la opción gratuita, vamos a tener opciones limitadas, que inclusive ya hemos visto montones de otros emprendedores y demás usando, utilizando hasta los mismos diseños, un diseño que se parece mucho porque nada más le cambiamos cosas y así. En mi caso, pues evidentemente ya yo tengo mi cuenta, ustedes se pueden loguear casi con todas las herramientas de trabajo que tenemos hoy en día, nos podemos loguear con diferentes cuentas, ya sea con Facebook o Gmail, lo que ustedes necesiten. Muy bien, ya cuando estamos adentro, y esto es otra cosa importante, tal vez va a sonar, no sé si va a sonar correcto o no, pero también sabemos de personas que no tienen o que no son muy duchas con el tema del inglés. Entonces, una ventaja de Canva es que tiene su versión en español y uno lo puede configurar. Yo actualmente estoy probando los 30 días gratis que me da Canva en la versión Pro para ver qué, qué tanto lo voy a usar o para ver qué tanto voy a poder aprovechar una suscripción mensual o anual. Pero mi intención no es quedarme con esta versión Pro, ustedes lo pueden ver acá. Ya yo tengo una cantidad importante de diseños porque tengo muchos años de usarlo, unos 3, 4 años de usarlo, pero cada vez más Canva se vuelve más fácil de usar. Hay otros, sí hay otros, pero de los que yo he probado, Canva es el que me ha parecido más sencillo. Ahora Adobe tiene, para quienes tenemos algún tipo de suscripción o plan, recuerden que Adobe Photoshop y Lightroom y otro tipo de herramientas en la nube precisamente para el trabajo de este tipo, yo sí tengo que intervenir archivos a nivel de Photoshop, tal vez no a nivel de ilustrador, pero no soy diseñadora. Y eso es importante que uno tenga clara cuáles son sus limitaciones. Pero bueno, ¿qué necesitas? Bueno, si necesitas una presentación, si necesitas posteos para redes sociales, si necesitas un video, si necesitas archivos que van a ser impresos. Ustedes saben que los impresos necesitan tener una calidad muy alta, no tanto en redes sociales, que no necesariamente tienen que tener una gran calidad. Para marketing, para oficina y un montón de cosas más. Inclusive yo he tomado plantillas de currículum vitae, de Canva, para hacer mis currículums. Y eso no solo ayuda a montones a liberar los temas, sino que como ya están hechos, uno por lo general solamente tiene que sustituir información. Me disculpen, creo que es hora de café. Veamos esto de redes sociales. Aquí hay bastantes tipos de formatos para redes sociales, ya sea que ustedes solo quieran Facebook o quieran Instagram. Vean que aquí hay post de Instagram, post de Facebook, historias de Instagram. Que van a tener ya la medida que las redes sociales te piden para ese diseño en particular. Vean que inclusive portada de Facebook, estados de WhatsApp, el reel de videos de Instagram. Quienes de ustedes han estado conmigo, pues todas estas terminologías ya las hemos visto. Y sabemos que son medidas diferentes, sabemos que son recursos diferentes. Y me encanta que Canva ya haya incorporado las diferentes medidas, porque así no tengo yo que estar, ay, ¿cuál era la medida de tal? No, aquí estamos. Por ejemplo, si quiere una portada de Facebook, pues simplemente le vengo acá y le digo, crea una plantilla en blanco. Y creo que tenemos que pasarnos de pantalla para que ustedes puedan ver. Vamos a ver, que no se quiere pasar pestaña. A veces se pone rebelde. Le damos acá parar, quitar de acá. Y vamos a compartir de nuevo la pantalla que ahorita acabamos de abrir. Vamos a darle de tener pantalla. Y le vamos a dar de nuevo compartir. Mientras tanto, no tenemos a los comentarios. Recuerden que pueden hacerme sus preguntas, si tienen preguntas, etc. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Una pestaña de Chrome. Y vamos a irnos al diseño sin título. Para que ustedes vean cómo es un poco, cómo se ve por dentro. Bueno, es que realmente cada una de las opciones de diseño que tiene Canva para nosotros es fenomenal. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera tener una portada con el tema navideño. Busco Navidad. Les recuerdo que estamos en la versión en español. Ustedes pueden navegar en inglés. Pueden hacer búsquedas en inglés. Ya estos diseños están listos para ser publicados. Si uno quisiera, por ejemplo, aquí, esto es importante. No sé si lo ven acá, si lo logran ver acá. Acá va a aparecer una coronita y la palabra PRO cuando los diseños son justamente de comprar. Como les dije, yo estoy probando los 30 días gratis de la versión PRO. Entonces, ahí en este momento no tendrías que pagar nada. ¿Qué pasa si yo tengo la versión normal y me gustó un diseño que es de la versión PRO? Los diseños son sumamente económicos. Entonces, si uno solo necesita un diseño una vez al mes, una vez cada cierto tiempo, pagas uno o dos dólares y realmente no se siente. Si uno es diseñador y necesita estar comprando, la versión PRO cuesta 13 dólares al mes. Y yo creo que sí los vale definitivamente. Pero, por ejemplo, les voy a ponerles este. Esta ya está hecha. Por ejemplo, si yo quisiera utilizarla así. Lo que pasa es que, evidentemente, mucha gente se aprovecha de estos diseños que son gratuitos y ya quieren, este, ¿cómo se llama? Quieren que no sean tan, tan diferentes. A mí me gustaría que esto estuviera en español. Entonces, le pongo Feliz Navidad y abajo la cambio y Feliz Año Nuevo. Pero resulta que yo quiero que esto se mueva. Canva recientemente incorporó el tema del movimiento que está acá arriba. Y aquí tenemos también opciones gratuitas y opciones de paga. Lo voy a dejar siempre que vean la coronita, es opciones de paga. Bueno, yo quiero que se mueva. Vamos a ver, le voy a decir que se funda. Vamos a ver cómo resulta. Y acá lo puedo probar. Acá arriba están, puedo decirle que es 5 segundos, puedo decirle que es 10 segundos. Eso es importantísimo y así se va a ver. Vamos a ver porque no me quisiera nada. ¿Verdad? Está un poco lenta mi máquina, creo que es el video, pero sí quiero ver cómo se mueve un poco esto. ¿Por qué? Porque es importante. A veces el movimiento atrae mucho a las personas y eso es tan importante. Vean que también tiene ya la opción acá de sonido. Algunos de los diseños ya tiene sonido. No veo que se mueva nada. Eso quiere decir que este movimiento no es como un movimiento. Vamos a ver. Subir. Vamos a ver qué hace este movimiento. Acá también le puedo editar. Vean que se le puede editar muchísimas cosas. Se le pueden editar los colores. ¿Verdad? Me saco de aquí. Parece que me fui para atrás. Redes sociales. Estábamos en las portadas de Facebook. Aquí es muy importante. Tal vez nosotros tenemos poco conocimiento realmente de diseño y demás. Y estos diseños elaborados, preelaborados, se pueden modificar lo básico como para que sea diferente. Y eso a mí en lo particular me gusta mucho precisamente porque da opciones nuevas a nuestras redes sociales sin necesidad de invertir mucho, mucho dinero. Pero teniendo en consideración también nuestra marca. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño de Canva y un diseño de un diseñador? El diseñador personaliza, obviamente, todos los diseñadores o la mayor parte de los diseñadores van a iniciar un diseño desde cero y van a darnos algo basados en un brief que les hemos dado de cómo es nuestra marca, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que le di mal. Ok. Esto es importante. Yo no, este, ¿cómo se llama? No, no, creo que le di solo un elemento. Entonces, vean que hay muchos elementos que se pueden quitar. Ay, esto me gusta este lazo. Lo quito, veanlo acá. Lo quito. Ven. Esto es lo bonito de estos diseños y de Canva que ya se ha vuelto cada vez más flexible. Y, este, vean que le quité, se ve un poco menos lleno. Este, no, resulta que yo quiero quitarle este también y sigue sin perder elegancia en este caso. ¿Lo ven? Entonces, ya limpié un poco acá. Ahora, resulta que yo quiero animarlo completo y le digo animarlo de bloque o animarlo a fluido. Fluido porque esto como que cae, vean que bonito, es demasiado hermoso. O sea, realmente, entonces, ustedes lo descargan y lo usan en sus redes sociales. Ya tiene un elemento diferente, ya se ve diferente. Muy probablemente ustedes encuentren un diseño parecido, pero con las personalizaciones que hicimos, pues ya no se ve exactamente igual. Esta es la gracia de Canva. Vean que es sumamente fácil de usar. No es como usar Photoshop, que es muy, muy, muy al interno. Es más como usar algo ya preestablecido. Y a mí lo que me encanta de esta herramienta justamente es esa facilidad y demás. Vamos a quitar esto para enseñarles otra herramienta que a mí me parece preciosa definitivamente, que se llama DaFont. Si no la conocen, se las voy a presentar aquí. ¿Qué es DaFont? Mientras la puedo proyectar, DaFont es una página donde podemos conseguir tipografías de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de lo que ustedes anden buscando, de lo que ustedes necesiten, porque a veces necesitamos justamente una, este, una, algo diferente, ¿verdad? O sea, algo, algo que realmente nos ayude montones. Ay, no, es que no quiero que se vea la letra igual, es que siempre las mismas letras que trae mi computadora. Y, ay, no, quiero que se vea como Harry Potter o como Indiana Jones o como Star Wars. Entonces, vamos a poder tener algún tipo de personalización en ese sentido gracias a DaFont. Quiero que mi diseño tenga esto. Es importante que cuando instalen una fuente, luego puedan reiniciar la computadora o el programa que están utilizando para que se refleje. Este es DaFont, DaFont.com, y realmente la página no se ve, es como camba toda profesional y demás, realmente es muy, muy, muy sencilla. Estas son como las últimas recientemente añadidas, vean que hay de todo tipo, hay, este, caligrafías, hay, este, más, este, fantasiosas, este tipo de cosas. Por ejemplo, cómo las, y es súper fácil. Por ejemplo, me encantó esta Pichimochi. Voy a descargarla. Ok, ya la descargué. ¿Y cómo se instala? Bueno, muy importante, los que tienen Mac saben que hay todo un tema para instalar, pero hay que descomprimirla, y eso es, dando clic sobre el archivo que se descargó, luego la carpeta que se descarga se abre y se instala el archivo .ttf. El archivo .ttf que trae la carpeta es justamente el archivo que va a abrir el instalador de fuente. Eso pasa en las Mac y en las, en las PC. Y cuando se abre el instalador de fuente, muy probablemente se van a encontrar con un botón que diga instalar tipo de letra. Y, como les dije, tienen que cerrar el programa que están usando, volverlo a abrir, y buscar luego la fuente que van a utilizar. Ya yo la instalé, que me encantó, yo nada más me la dejo ahí para los trabajos que quiero hacer. Pero quisiera entender, contarles que hay varias formas de buscar una fuente. Resulta que yo quiero algo tipo Harry Potter. Vean que ya he buscado, porque he hecho varios proyectos que tienen eso. Y, a ver, me salieron dos en la búsqueda. Está esta que ya yo la tengo en mi computadora, que es la letra per se. Está el tipo de letra como en las películas. Y está este, que cada letra implica la cara de uno de los caracteres de Harry Potter. ¿Qué pasa si yo quiero algo más de Star Wars? Hice un proyecto también con cosas de Star Wars, porque lo pide mucho, la gente lo pide mucho. A mí me gusta saber que con las películas. Creo que en ese momento sí había encontrado algo de Star Wars. Vamos a darle tiempo que busquen. A ver, aquí hay mucha gente. Estos son colaboraciones de diseñadores que suben sus creaciones acá a Dafont y las ponen de descarga gratuita para la gente. Vean que se parecen mucho a los banners de las películas. Y ustedes pueden descargar la que mejor les convenga. ¿Ustedes quieren algo infantil? Entonces, a veces usamos terminología de búsqueda como Baby, por ejemplo. Algo más infantil, quiero algo más para bebés, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes buscan, o si quieren, bueno, vean que también acá salen otras páginas. ¿Qué pasa con estas páginas como fonts.com y myfonts? Bueno, como ustedes sospecharán, son de pago. ¿Verdad? Y no siempre tenemos el contenido para eso. Vean que tenemos aquí diferentes tipos. Mira, qué bonita esta, qué bonita esta o esta inclusive. Todo depende para lo que ustedes lo necesitan o el proyecto que estén realizando. Por ejemplo, si van a vender algo para bebés y necesitan una fuente más infantil y demás, pues acá pueden y no la encuentran en su computadora, pues aquí la pueden encontrar. Como les digo, este sitio es gratuito, así, se van a encontrar con muchos, muchísimos anuncios, porque de eso se tratan estos sitios. Son gratuitos, pero nos vamos a encontrar un montón de anuncios en cualquier parte de la pantalla. Precisamente así se mantiene. Les voy a presentar otra herramienta que a mí me encanta usar y que la uso mucho, porque ustedes saben, y lo vimos en uno de los programas, estas generaciones se comunican montones por emoji y a veces yo no sé cuál es el emoji de quién o cuál es el emoji de cuál, y encontré una página, o creo que alguien me la recomendó, que se llama getemoji.com. ¿Y de qué se trata getemoji.com? Bueno, getemoji.com es una página en la que nos vamos a encontrar todos los emojis que ustedes van a necesitar y que han sido creados y que están en todos los teclados, etcétera, etcétera. Pero también, ¿ves? Están todos, todos, todos los emojis. No se requiere apps, como uno dice acá. Vean que son los soportados por iOS, Android, Mac OS, Windows, Linux, Chrome OS. Simplemente, ah, bueno, que se van a leer claramente en Twitter, Facebook, Slack, Instagram, Snapchat, Slack, GitHub, Instagram y WhatsApp. Y todo lo que ustedes se imaginan, los messengers y todo, ya yo los he probado bastante. Entonces, les puedo dar fe de que sí funciona. Y me dirán, bueno, pero, o sea, ¿qué? Aquí sí la búsqueda tiene que ser más en inglés porque la página está en inglés. Entonces, yo quiero, vean que yo he buscado bastante. Estaba buscando, busquemos baby, ¿ok? Quiero un bebé. Entonces, ella nos va a buscar y nos va a poner una lista de los emojis que responden a esa palabra de búsqueda. Aquí está un bebé, baby symbol, baby bottle, es el chupón, baby angel, que es un bebé con alas, baby chick, que es un pollito, baby medium light skin tone, porque también tenemos ahora todos los emojis inclusivos con diferentes tonos de piel, este, parejas del mismo sexo, o sea, todo lo que ustedes quieran imaginarse, que hay un montón. Pero resulta que yo necesito esta baby bottle. Yo puedo darle clic a esta baby bottle. Aquí me describe de qué se trata, porque también de cultura a cultura a veces cambian. ¿Ok? Y, ¿cómo copio yo este baby bottle para ponerlo en mis publicaciones, en mis programaciones, en mis artes? Bueno, puedo hacerlo de diferentes maneras. Copio acá, copy paste. El copy paste normal. Copio en paste, aquí está. Le dicen copy. Está copiado, ya en soporta papeles, ya nada más van y lo pegan. La tecla de pegar o el clic derecho de pegar. Pero además, que vienen aquí otros nombres como se le conocen y cómo se va a ver en Apple, en Google, en Samsung, en Microsoft, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Skype. Entonces, si ustedes están programando algo para Twitter y quieren ver cómo se ve de una vez ese baby bottle, aquí lo tienen. Y esto me encanta, porque la verdad es que también. Otra forma de búsqueda son las categorías. Por ejemplo, food and drink. Ah, si yo quiero una hamburguesa, no la quiero buscar, pero tengo las categorías a la derecha. Entonces, me va a llevar a esas categorías de food and drink. Y básicamente, vean que aquí está emojis for fruit, vegetables, meals, beverage, and utensils. Lo que ustedes se imaginan aquí está. Vean que hasta está el hot pepper. Este, no sé, está. Vean, aquí hay de todo, de todo, de todo, de todo. Este, cerveza. Es uno de los que más usamos a veces acá en Costa Rica. Y también están los eventos, Australia Day, el Día de la Bastilla, cumpleaños, Black Fridays, vean que está 5 de mayo, Christmas, coronavirus, por supuesto. ¿Por qué? Porque los emojis de coronavirus se han utilizado un montón, este, justamente, o relacionados con el tema del coronavirus, hand washing, hay un montón de cosas. Los invito a, de verdad, que se metan a emojipedia.org, emojipedia.org. Y busquen porque es algo impresionante. Y ellos constantemente están actualizando. Recuerden que hay una organización que se dedica a hacer nuevos emojis cada cierto tiempo. Entonces, aquí van a tener casi que todo. Vean que acá arriba también se puede buscar a smiles and people, animals, nature, food and drink, activity, travel and places, objects, symbols, y hasta las banderas, que se vuelven muy comunes en época de mundial o en época de olimpiadas. Nos quedan 5 minutos de programa y no me quiero ir sin que tengamos nuestra sección de netiqueta. Para que no se nos olvide. Y es que durante las fiestas no se nos puede olvidar la etiqueta. Y, por supuesto, la netiqueta. ¿Cuándo mandar un mensaje y cómo mandarlo de felicitación y demás? Mucho ojo con esto porque muchas personas creen que mandando un mensaje por el WhatsApp de Feliz Navidad, etcétera, etcétera, ya, ¿verdad? Pero lo cierto es que todo depende de la relación que tengamos con esa persona. Si nuestra relación es una relación muy personal, un mensaje de WhatsApp no es suficiente. Si nuestra relación es un poco más distante o ya la vimos en una fiesta y solo queremos recordarle los buenos deseos, sí, podemos utilizar el WhatsApp. Hubo un momento, no todos lo recuerdan, pero yo sé que los que me están viendo y mucha gente que ve este programa lo recuerda, cuando tratábamos de llamar en fin de año a alguien y las líneas estaban caídas, no se podían mandar SMS porque todo estaba saturado. Y, entonces, cuando vino WhatsApp fue más fácil y sencillo. Sin embargo, en estas fechas, mi recomendación es que tratemos de estar presentes. Si no lo quieren hacer por un tema de la pandemia, entonces busquen la forma de hacer una videollamada en lugar de solo mandar un mensaje. Porque, al fin y al cabo, es una época muy linda para expresar el cariño y demás. Si ustedes ya fueron a una fiesta con esta persona, ya hicieron una videollamada y quieren mandarle un GIF, una tarjeta virtual, un saludo virtual, háganlo, nunca está de más. ¿Qué es lo importante? Lo importante es evitar que sea solo un mensaje virtual, porque el mensaje virtual justamente es muy frío y nos aleja a montones. Ya el año pasado nos tocó estar lejos de quienes amamos por culpa de la pandemia. Y no me parece justo que sigamos intentando permanecer fríos y lejanos a quienes amamos. Por eso, hay un montón de sitios gratuitos que te hacen una tarjeta virtual y se la mandan al correo. Inclusive, la puedes descargar y mandársela por WhatsApp a quienes querés. Pero nunca nada de eso va a suplantar el estar cerca de esa persona, hacer una videollamada, dedicarle un tiempo bonito a quienes amamos. Mi nombre es Marval Verde. Estamos en línea. Hoy ya casi ya no vamos a estar. Les agradezco muchísimo el que hayan estado hoy acá. Nos quedaron herramientas. No se preocupen que pronto vamos a ver más herramientas gratuitas porque realmente hay de todo en la web. Así que nos vemos de hoy en 8. Un abrazo. Hasta luego.